¿Qué tal amigos? Es mi opinión de una vez más de International Report. Estamos en la picaña grill. Wow, se te van a ir los ojos cuando veas esto. Así que bienvenido al mejor canal de tendencias, actualidad y también gastronomía de la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Saludamos a la gente de Manhattan, Brooklyn, Bronx, Southern Island y por supuesto Queens. Estamos con los panas, nada más y nada menos que Nerio y Mr. Williams. Bueno Nerio, bienvenido a la cámara de International Report. Por favor explícame exactamente qué es lo que estamos viendo aquí en la cámara. ¿Qué es esto? ¿Tan rico? Dios mío, por favor. Wow. Chamo. Chamo, se le van los ojos a uno, ¿viste? Elena tenía la llave. Chamo, pana. Dios mío, por favor. Vale, guau, guau. Mira, Mr. Williams, aproximadamente, ¿cuántos minutos de cocción lleva esto al fuego, al carbón? ¿Cuántos minutos? Para que agarre ese color. Por favor, generalmente, ¿qué tipo de aderezos se utilizan para sazonar este tipo de carne, Nerio? No, esto solamente usa sal marina. Chamo, con razón se ven esas peloticas blancas ahí. Sí, esa es la delicia. Ok. Ahora, fíjate, vamos a hacer esto, pero desde otro ángulo, para las cámaras de International Report, porque esto está demasiado magestuoso, ¿verdad? Y quiero preguntarle a los muchachos también, exactamente, ¿cuál es el plato que tiene más salida? Primeramente, Nerio, ¿cuál es el que tiene mayor demanda, el que la gente pide más acá, Nerio? Bueno, aquí en la picaña gris, el plato que tiene más demanda es la parrilla, parrilla mixta. Ok. Se trae chorizo, carne de picaña, cuatro arepitas y dos pies salsados. Muy bien, en el caso de Mr. Williams, ¿tú consideras, se coincide con el pan Nerio? ¿Crees que son los platos más principales o también hay otros en el menú? Hay otros platos en el menú. ¿Por ejemplo, cuáles? Ahí la cachapa también. Ok, qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Pesamos para que lo prueben. Muy bien, muy bien. La cachapa, yo diría también que la cachapa también. Muy bien. Dando el palo, la cachapa está como... Oye, me encantó esa frase, me sentí como en Venezuela, está dando el palo. Esa frase he usado mucho en Venezuela. Eso cuando está ganando un equipo de béisbol, uno dice, no, está dándole el palo. Bueno, entonces, pónganse nuevamente aquí para despedirnos ya y de esta manera darle una invitación especial a que la gente venga a desgustar la mejor carne con el corte brasilero, la picaña gris, con orgullo de venezolanos del estado Zulia. Bueno, para toda Venezuela, Nueva York y el resto del mundo. Bueno, con esto nos despedimos, invitando a la gente a que vengan acá a comer la mejor carne. Tus últimas palabras, invitando a la gente. Bueno, este, agradecido y alegrar a los tiburones, pues. Elena tenía la llave, así es. Y el pana Mr. William, ¿qué dice al respecto? Cuéntame tu última palabra. Bendiciones a todos y que Dios los bendiga y hoy ganamos otra vez. Muy bien, un abrazo de intervención a ustedes dos, ¿vale? Y con eso se despiden. Excelente, ¿vale? Excelente. Bueno, se les quiera Venezuela. Bye, bye. La picaña gris.